Lente Regional, noticias y opinión. Y nuestros soldados aquí en el departamento del Caquetá, integrados con la Alcaldía de Florencia, con la Secretaría de Salud, con todas las entidades como los bomberos, la defensa civil, los que ustedes observan acá, con la alegría de nuestros hombres buscando que se visite al departamento del Caquetá en esta Navidad, que sienta la garantía y la tranquilidad de que cualquier situación está las fuerzas militares y la policía pendiente para poder ayudar, además que motivamos el turismo aquí en el departamento. Hay que conocer el Caquetá, conocer todas las cosas bonitas que tiene e disfrutar. ¿Con esta campaña se garantiza la seguridad para la movilidad de los turistas en esta región del sur del país? Se garantiza la seguridad por parte de nuestra policía, el ejército, las vías, como le digo, la fuerza aérea en el espacio aéreo y un monitoreo y seguimiento desde un centro de gravedad como ese, nuestros centros de comunicaciones para estar enterado de cualquier situación o apoyo que se requiera. ¿Cualquier persona se llega a presentar de pronto algún percance que de hacer, General? En la vía tenemos comunicación, tenemos el batallón, inclusive el batallón de ingenieros, tenemos enfermeros de combate, tenemos medios de comunicación, la policía está en la vía, como ustedes lo pueden observar, tiene una excelente comunicación con todos nosotros, con todas las personas, con los hospitales si se requiere. Aquí está la articulación para cualquier hecho que se pueda presentar. Muchas gracias al General César Augusto Parra León, Comandante de la 12ª Brigada, quien da a conocer sobre este plan de Navidad Segura. Soy Martín, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Llegó diciembre, la época más bonita del año y la más propicia para compartir en familia y estrechar lazos familiares y de amistad. Que los colores y las luces de esta Navidad inunden todos nuestros hogares y además que iluminen los caminos de la bondad, del perdón, de la alegría y de la tolerancia. Mis deseos para que el año 2018 sea un año lleno de prosperidad y bienestar para todas las familias y hogares caqueteños. Gracias por ver el video.